...de personas fue asesinada en la sierra de Oaxaca en medio de una discusión por tierras. Residentes de una comunidad vecina habían viajado al territorio en disputa cuando fueron emboscados por grupos violentos. La policía del estado ha asumido la responsabilidad de esta región en la que por décadas se ha mantenido el conflicto.